Renato Tapia furioso con periodista tras pregunta incómoda, el capitán del futuro piensa que Perú dará pelea en la próxima Copa América, así iniciamos con un video más aquí en Gol Viral, yo soy Christopher y te damos la bienvenida a un compilado más de vuestro canal, Tapia sobre Cueva, callará bocas después, todos saben lo que puede rendir, el volante habló sobre el presente de su compañero de la bicolor y dejó clara su opinión sobre una posible inclusión para la Copa América, a su vez, contó detalles de cómo se viene preparando para los amistosos, un nuevo día de entrenamientos de la selección peruana, vio la llegada de Renato Tapia de España, el volante peruano llegó a la capital luego de disputar la temporada en la liga, defendiendo los colores de Celta, con el futuro aún sin definir, se pudo saber que no renovaría con el club, busca concentrarse al máximo con la bicolor y lo que serán los próximos amistosos en Videna, donde se encontró también con Cristian Cueva, precisamente fue consultado por su presencia y posible convocatoria a la próxima Copa América, no hay que olvidarnos lo que nos da Cristian, lo que es como jugador, hay cosas que uno puede ponerse a pensar como que no tiene equipo o juega poco, creo que es el mismo de hace dos o tres años cuando viene acá, cada jugador estando con club o no jugando se transforma cuando viene a la selección, cambia el chip, eso es lo que genera, estar motivado para afrontar un reto como es la Copa América, mencionó en conferencia de prensa, en la misma línea, Renato dio su punto de vista sobre la convocatoria de Paolo Guerrero, el delantero de 40 años es una de las principales cartas de gol en la selección peruana, pero los últimos meses no ha tenido continuidad en César Vallejo por un tema de lesiones, aporta en el juego y también fuera de él, es un ejemplo a seguir para nosotros, un gran profesional, apoya muchísimo y estoy seguro que esta copa o los partidos que le den nos va a ir a pleno, él siempre ha sido así y estoy seguro que lo va a hacer, habló sobre el presente del depredador, Tapia también resaltó cómo ha sido la integración de los nuevos jugadores, los chicos como Brian, Pierre o Diego ya vienen de tiempo atrás, conocemos a todos los que se están sumando, necesitamos gente que venga a apoyar al equipo, que trate de sumar y poner su granito de arena para lograr objetivos juntos, agregó, mientras se integra a la selección, el volante sigue en incertidumbre de dónde jugará la próxima temporada, su contrato con Celta finaliza en el mes de junio y no hay indicios de renovación, por temas económicos, desde España cuenta que Girona es el destino elegido, R solo queda concretar conversaciones, de Darce cambiará de camiseta luego de 4 años teniendo en cuenta que llegó en 2020. ¿Cómo ha sido el paso de Tapia por el Celta? Renato Tapia llegó al Celta de Vigo en verano de 2020, procedente del Feyenoord, el futbolista no tardó en ganarse un puesto en el cuadro galleco, en la temporada 2020-2021 llegó a disputar 32 partidos en la liga, en las siguientes tres campañas se mantuvo en el once del equipo celeste, el peruano fue uno de los futbolistas más importantes del Celta en la última temporada, incluso llegó a ser capitán del equipo dirigido por Benítez, en total ha disputado 120 compromisos, se ha ganado el cariño de la hinchada, pero la realidad es que su futuro está más afuera que adentro. ¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay? Perú vs Paraguay está programado para jugarse el viernes 7 de junio desde las 8.00 pm, según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10.00 pm, en Venezuela y Bolivia a las 9.00 pm, en México a las 7.00 pm, mientras que en España a las 13.00 am del sábado 8 de junio. 100 entre comillas, porque es un grupo que está forjando una nueva idea con un entrenador que tiene otras pautas, evidentemente. Gracias. Es una pregunta que ya la han hecho muchísimo, obviamente nosotros vamos a ir a competir, no vamos a ir a ver qué pasa y a prepararnos para lo que viene en las eliminatorias, sería muy mediocre de mi parte y seguramente no solamente mía, sino del equipo, del comando técnico, de ir solamente a ver qué pasa, a probar piezas. Somos un grupo que ya nos conocemos mucho, hay muchos chicos que se están incorporando, mucho talento que obviamente está apareciendo, pero no significa que tengamos que ir a ver qué sucede. Sabemos que es un grupo que es complicado, pero creo que en otras ocasiones han pasado cosas que nos han hecho llegar a siguientes instancias de la Copa América, llegar a una final y por qué no ahora también, ¿no? Creo que tenemos que apuntar siempre a lo mejor, a tratar de dejar el nombre del Perú en alto y eso es a lo que vamos. Siguiente pregunta, RPP. Hola Renato, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Kevin Cacheco de RPP Noticias. Renato, ¿qué te deja a ti, tú eres uno de los hombres de experiencia de esta selección, la posibilidad de que Cristian Cueva, que todavía no tiene equipo, tenga la posibilidad de estar invitado dentro de este grupo? Y si a ti te gustaría, tú eres parte del proceso exitoso de Perú en su momento, de los últimos tiempos, que Cristian, que también ha sido parte de ese proceso, puede estar. Yo también me quedo sin equipo, entonces... Pero con la diferencia de que él no ha tenido continuidad, ¿no? Sí. Lo mismo pasó con Paolo en el tema del Mundial, me parece que Jefferson también vino así en unos partidos. Creo que no hay que olvidarnos lo que nos da Cristian, ¿no? Lo que es, sobre todo, como jugador. Hay cosas que obviamente uno se puede poner a pensar, son detalles que no tiene equipo, que no juega hace mucho, pero yo creo que Cristian en los entrenamientos es el mismo Cristian de hace dos, tres años, que cuando viene acá. Y eso creo que también nosotros lo hemos demostrado, que cada jugador, incluso estando en club y no jugando, se transforma cuando viene la selección, cambia el chip y eso es lo que genera esto también, ¿no? La selección, el estar motivado para poder afrontar un reto como es la Copa América, con un grupo lindo, con un nuevo comando técnico y estoy seguro que Cristian está más que capacitado para enfrentar algo así. Está con muchas ganas y seguramente, y espero, ojalá, que el profe, si lo incluye en su lista, seguramente que va a callar muchas bocas porque siempre el reloj. Siguiente pregunta, Ovación. Renato, ¿cómo estás? César Ullar, de Radio Ovación, gusto verte de nuevo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Te quería hacer dos consultas, primero por la ausencia de Yoshimario Tun, compañero de mil batallas a tu lado, además en ese sistema con Ricardo Gareca y probablemente también con Juan Reynoso. ¿Has podido conversar con él? ¿Cuánto lo va a extrañar la selección en este proceso? Aparentemente hasta el próximo año, si te refieres a Yoshi, porfa. Y en cuanto al cambio de sistema, tú podrías ser utilizado en esa línea de tres, que has trabajado también en España, jugando de central, en todo caso, o de defensor, y también como delante. ¿Cómo ves esas alternativas? Y si estás para 90, porque estuviste lesionado y después pudiste tener algunos minutos en tu club. Gracias. Sí, no, bueno, lo de Yoshi, la verdad una pena. Me acuerdo que estaba viendo el partido ahí en casa y bueno, ya no le escribí porque supuse que iba a tener muchos mensajes y estaba con la lesión y aparte más o menos uno como jugador sabe qué es lo que sucede cuando ve este tipo de lesiones y bueno, le escribí después, le mandé un mensaje de apoyo y obviamente es una pena, ¿no? Creo que Yoshi es un jugador que aparte que en el campo te da mucho, en el vestuario y en el día a día es una persona muy alegre, es alguien que te quita por ahí ese mal humor que tienes en el día y seguramente, y estoy seguro que no solamente yo y si no mis compañeros lo vamos a extrañar muchísimo, le deseamos una pronta recuperación y sobre todo que se recupere bien, que no solamente nosotros sino Portín Cristal lo necesita mucho, es el capitán aparte, así que seguramente están ahí a la espera de que regrese lo antes posible. Y bueno, en cuanto a la formación, como siempre lo he dicho, me da igual donde juego. Yo estoy tratando de darle mi mejor versión a la selección en estos momentos, si bien es cierto, no jugué los últimos 4 o 5 partidos, fue por decisión técnica, no por déficit físico, por así decirlo, fue decisión netamente del entrenador y bueno, yo estoy bien, estoy tranquilo, incorporándome después de mucho tiempo y con muchas ganas, eso es lo único que podría decir en estos momentos. Gracias. Siguiente pregunta, TV Perú. Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mi pregunta iba respecto a Paolo Guerrero, ¿no? Que a su edad sigue vigente, va a volver a jugar una nueva Copa América, ¿qué opinión al respecto? Y la otra era respecto a los jóvenes que están jugando a la selección, ¿no? Bueno, ya tienen algunos partidos que no pierden que vienen destacando en el extranjero, ¿cuánto le va a aportar a este equipo? No, Paolo, Paolo, fuera de que aporten el juego, también aporta mucho fuera de, creo que es un ejemplo a seguir para, no solamente para los chicos que nos ven de afuera, sino para nosotros. Es un gran profesional, siempre lo ha sido, nos apoya muchísimo y estoy seguro que esta Copa y los partidos que le den, seguramente nos va a ayudar a pleno porque siempre ha sido así y estoy completamente seguro de que lo va a hacer. Y bueno, los chicos, la verdad que ya vienen de tiempo atrás, lo conocemos a Brian, a Piero, a todos los que se están sumando, al arquero Diego también. Entonces, creo que eso es lo que necesitamos también, ¿no? Gente que venga acá a renovar el equipo, que trate de ayudar, de sumar, de poner un granito de arena para que esto siga yendo hacia adelante, hacia arriba y podamos lograr objetivos juntos. Siguiente pregunta. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Te quería preguntar sobre el debut, ¿no? Curioso que sea ante Ricardo Areca, ante Chile, un clásico, ¿cómo lo ves? No, un partido más, un partido más, con un rival muy duro, con un Chile que está renovado y con figuras que aún siguen vigentes, que están desde procesos, muchos procesos anteriores y seguramente va a ser un partido reñido, va a ser un partido duro, pero eso ya lo veremos en su momento, ahora estamos pensando en lo más próximo que es Paraguay y tratar de hacer un buen partido. Siguiente pregunta. Hola, Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estás por acá? Nicolás Soto para Pasión y Fútbol. Renato, quería preguntarte por el grupo que le toca a Perú, es cierto, el Huesco, Chile, todo viene a Canadá, viene a Argentina. ¿Qué opinión al respecto? Y si me permites una rápida, ¿cuál es la clave que tiene que hacer Perú para que pueda hacer una buena participación en Copa América, teniendo en cuenta que en estos torneos en los últimos años les ha ido muy bien? Gracias. Un grupo complicado, un grupo complicado, o sea, realmente sea el grupo que hubiese sido, siempre hubiese sido complicado, creo que hoy las elecciones están prácticamente todas a la par, seguramente una que otra está en un nivel obviamente distinto, pero creo que todos podemos dar de nosotros para poder sacar buenos resultados, no solamente contra Chile o Canadá, que por ahí serían los rivales que muchos de ustedes creen que son accesibles, que no lo son, incluso Argentina. Así que vamos a ir a afrontar la Copa de la mejor manera, con la mejor actitud, con mucho compromiso y muchos sacrificios que sabemos que eso es lo que nos ha dado frutos y cómo enfrentarlo, en verdad hay que salir a jugar como nosotros sabemos, con mucho coraje, de repente con muchos pasajes del partido, el balón arriba, pero sobre todo por el ras que es lo que siempre nos ha favorecido y nos ha llevado a tener muchas cosas positivas. Última pregunta. Renato, ¿cómo estás? Marco Mendoza de Perú. Sigo tu carrera de San Agustín hasta ahora en Europa. Más que todo una invocación, ¿qué le puede decir a los peruanos en Estados Unidos con respeto a la Copa América? No, nada, nada porque creo que cada vez que hemos ido a Estados Unidos la gente siempre ha respondido, incluso cuando hemos jugado en Connecticut o en Miami o en cualquier lado, en cualquier estado de Estados Unidos, creo que siempre se ha movido en masa, siempre han llegado y estamos la verdad muy contentos y muy felices de poder enfrentar una Copa América allá porque sabemos que el estadio va a estar lleno, la gente nos va a apoyar y ojalá que nos podamos ver pronto. Muy bien, muchas gracias. Y bueno amigos, así culminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos, suscríbanse y comenta qué te parecieron las noticias del mundo futbolero. Hasta la próxima.